hola que tal amigos y amigas bienvenidos nuevamente a este su canal pero esto es grab si es la primera vez que me visitas me presento mi nombre es paul y te doy la más cordial bienvenida a este canal te comento que aquí encontrarás vídeos tutoriales de inspiración hall de compras y demás contenido relacionado con el scrapbooking y las manualidades en general si lo que te comento es de tu interés te invito a suscribirte del like este vídeo comentar y compartir que me ayudan un montón recuerda que las suscripciones son gratuitas y si te gustó el vídeo pues dale like la verdad es que me ayudas un montón con eso va en esta oportunidad seguimos con las colaboraciones con con coroza estudio ya saben que en la caja de la descripción estaré dejando todos los enlaces a los productos que voy a estar mostrando así como la página para que ustedes puedan ir checando pues todo lo que ellos tienen disponible en otro que les últimamente han estado manejando papeles y también les estaré dejando en la caja de descripción el código de descuento que es un 25% para que lo puedan aprovechar en sus siguientes compras la verdad que está súper súper bien les invito a que den una una vueltita a las cosas que tenemos disponibles no bueno vamos a comenzar con la apertura de estos productos la verdad que estoy muy contento en este caso elegí o más bien estaba a disposición las nuevas colecciones y nuevos productos de halloween que es de la fecha en realidad yo no soy tanto de halloween para los que no sepan pero me ubico en méxico y estoy más en tendencia a celebrar el día de muertos y más en específico aquí en yucatán que es donde me encuentro que es donde está la cuna maya pues nos enfocamos bastante a lo que se conoce como jan al pishan que es igual una celebración de día muertos pero más tradicional de esta zona no bueno sin embargo pues no mi sobrinito ama los disfraces y ese tipo de cuestiones y para su cumpleaños va a celebrarlo de esta forma de halloween de disfraces y porque es en octubre y la verdad es que me da como que los ánimos para ir preparando las cositas para para ese día obviamente para crear el mini álbum correspondiente y todo lo que vaya surgiendo a partir de ahí tengo ahí unas colecciones que he comprado con anterioridad pero no he podido utilizar precisamente por por lo mismo que no que no es que tenga mucho que muchas fotografías de de halloween y así salvo por mis sobrinitos que que se disfrazan y así he hecho la yaos y cosas por el estilo pero un proyecto como un mini álbum la verdad es que no bueno vamos ahora sí a lo que lo que es la apertura de los productos vamos a empezar con la colección que en este caso ya les había comentado que coro cocorosa ha estado manejando nuevas colecciones de 6 x 6 en este caso pues son 24 papeles 12 diseños diferentes dos de cada me gustó mucho este que es se llama trick or trade algo así se pronuncia y me gustó mucho porque tiene unos diseños que si son perfectos para para esta temporada en naranjas morados verdes negro pero que definitivamente podemos aprovechar para complementar algún tipo de proyecto con alguno de estos colores para hacer tarjetas de temas diferentes no necesariamente tienen que ser de de halloween y precisamente por eso me los pedí no creo que se le puede sacar bastante bastante provecho le voy a mostrar entonces los los diseños para que puedan ir observando los de recuerdo que estos tienen una un gramaje de 160 gramos está está bien no es demasiado grueso pero si se utiliza con alguna cartulina de base y demás la verdad es que se le puede sacar y aprovechar bastante bastante bien son libres de ácido y de lignina entonces también eso está perfecto estos son los diseños todos muy muy bonitos el morado perfecto el naranja negros que estos que son como cuadritos igual están están bastante bien en general me me gustó mucho esta colección de básicos la verdad es que son muy 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 básicos vamos con el primer troquel de esta ocasión que este es el típico para hacer tarjetas trick or treat que es lo 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 como la frase predilecta para estas cuestiones tienen por aquí unas telarañas que la verdad está 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 bastante es bastante padre no igual tiene para llenar añita está midiendo más o menos 10 centímetros por 14 centímetros es la la medida es una medida estándar y queda bastante bien para para tarjetas también como habrán visto en otros tutoriales que estaba aprovechando este tipo de troqueles para las portadas de los mini álbumes y creo que le da una vuelta completamente diferente y queda bastante bastante bien no solamente para hacer las tarjetas sino para para estas cuestiones ok como siguiente troquel tenemos estos que son que son que son varios tiene el principal que es este gato viene una calabaza vienen murciélagos un sombrerito está bastante bastante completito tienen por acá igual este pequeñito que es para simular como una especie de no la parecía como una una lamparita está está bastante bastante curioso estos por ejemplo se pueden aprovechar para para otro tipo de proyectos los murciélagos igual está bastante bastante bien más o menos las medidas de alto son de 9 centímetros y de aquí de su parte más anchas 7 un poquito más para que se den para que se me dé una idea pero pues son troqueles de de varios de varios piezas la verdad se puede dar mucho juego otro que era el gato más de una vez no sé hay varias cosas la verdad es que me gusta bastante como último troquel tenemos este de aquí que es de la expresión buh igual me gustó bastante la forma de las letras que son así como si estuviera cayendo derritiéndose inclusive como tuviera un poquito de sangre por ejemplo tiene estos fantasmitas sombrerito una araña esta calabaza es muy completo se pueden aprovechar igual estos troqueles de forma separada para ir adornando los proyectos de halloween y la verdad que quedan bien chulos ahorita lo van a ver en todo troquelado y la verdad es que está genial estas piezas de estas por la forma y la disposición que tienen estas letras de buh son tres piezas como van a poder estar viendo al final de cuentas y nada estos son los productos que vinieron esta vez le reitero nuevamente que los enlaces estarán en la caja de descripción y vamos a ver los resultados esta es la primera tarjeta que utilizamos el troquel con las telarañas el resultado es genial me encanta la disposición aquí por ejemplo para la palabra trick or treat fui troquelando varias veces con papeles de la colección y pegue sobre éste para que quede de esta forma y destaquen bastantito fue agregando detalles como estas estrellitas arañitas que tenía por allí que son estas brillosas que creo que destacan bastante y la fui colocando en las telarañas y tenemos este fantasmita que es del otro troquel de la palabra buh que sentía que quedaba un poquito vacío y por eso lo utilicé el fondo por supuesto es un papel de la colección me encanta el resultado luego está esta es mi favorita yo creo la combinación de colores creo que quedó genial aquí está la palabra buh como les decía las arañitas que también vienen en el troquel los fantasmitas con el sombrerito y con la calabaza y estos murciélagos que son del troquel del gatete pueden ver aquí en la palabra la parte de atrás que es cartulina negra luego sobre esta la silueta de naranja y en verde de igual de la de la colección lo que es las letras por eso les decía que al final pues vienen siendo 33 piezas la forma en la que troquela el resultado me encanta que se vean así sobrepuestas es 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 mi favorita sin duda luego finalmente está está utilizamos ahora el set con el gatete este es el gato el sombrerito troquelado con el sobrantes de ese papel los murciélagos por supuesto una arañita varias de calabazas como que enfrente del gatete y aquí el sello no lo que son las en las calabazas recuerdo que es de otro troquel y lo aproveché y bueno en la calabaza queda un poquito como faltante de color en la parte de los ojos y en la boquita pero pues lo arregle con una pluma y este es el fondo me encanta el resultado la verdad disfruté mucho haciendo estas tarjetitas me encantaría saber cuál de estas tres es tu favorita me lo puedes poner aquí en la caja de los comentarios y también puedes poner cuál es el troquel que te que te llamó más la atención les digo todos estos troqueles son súper quedan bastante divertidos y ya estoy en espera de poder utilizarlo para proyectos más adelante recuerden que si les gustó el contenido de este vídeo darle like si no estás suscrito suscribirte y vuelvo a reiterar los enlaces a los productos y a la página de coroza estudio están aquí en la caja de la descripción les vuelvo a mostrar el resultado de las tarjetas la tarjeta número 3 del gatete la tarjeta número 2 utilizando la palabra bu y los aditamentos que vienen es el más completo me encanta y la tarjeta está con las telarañas el trick or track que también resalta bastante eso es todo por el momento en esta ocasión y me despido nos vemos la siguiente vez bye bye